A partir de Salinas, pues ya es otra etapa en el PRI y ya abandonan completamente todo lo que fueron durante mucho tiempo. Por eso se empieza a hablar del PRIAN, decían que no era cierto, porque engañaban a la gente. La gente tenía en los pueblos esas dos opciones, yo soy del PAN, yo soy del PRI. Pero al final resultó lo mismo y cuando nosotros hablábamos de que era el PRIAN decían no es cierto, yo hasta decía la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Estamos hablando aquí en términos académicos, nada de política, para entender los procesos históricos. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI pensando en voz alta, les diría que la gente reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo.